Licenciados, a ambos, gracias por la oportunidad. Ustedes representan a Carlis de la Cruz, ¿correcto? Eso es correcto. Nosotros somos los abogados de Carlis en la reclamación que se presentó hace una semana en el Tribunal Superior de San Juan, en una reclamación principalmente por violación de los derechos de imagen, por la utilización de su voz sin su consentimiento y como creadora de la frase Bad Bunny Baby, que es una frase que ha sido utilizada por el artista Benito, mejor conocido como Bad Bunny, en varias de sus canciones y en sus presentaciones en su gira. Y es una frase que según la demanda ella grabó en un baño cuando ambos trabajaban en un supermercado antes de que él fuera famoso. Bueno, según las alegaciones de la demanda ellos sostuvieron una relación sentimental por unos cuantos años, durante ese periodo es cuando él está iniciando su carrera. Ella colaboraba con él en distintos aspectos, como es normal en las relaciones de pareja, pues él le pedía su opinión sobre algunos asuntos. Pero es bien importante recalcar que la creación de la frase como tal Bad Bunny Baby es de Carlis y surge en una interacción que estaban teniendo, donde estaban discutiendo cómo iban a trabajar el tema de una introducción para los temas. Y Carlis entonces tiene la idea de utilizar esta frase, añadirle al nombre el Baby, Bad Bunny Baby, y así es que surge la grabación inicial de la frase con la botella. Licenciado, ¿cuándo es que entonces empieza el conflicto aquí? El conflicto como tal comienza para mayo del año pasado. En mayo del año pasado, Carlis recibe una comunicación de parte de un ayudante, o de Benito, o de Rima, o de los dos, diciendo, buscándola para ver si le podían comprar, estaban interesados en comprarle el tag, o sea, la introducción, la frase per se de Bad Bunny Baby. Ella, lo primero, ¿verdad?, le dicen que está interesado, lo primero que dice es, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ellos le ofrecen dos mil dólares. Ella dice, envíame los papeles, envíame los documentos para ver. Tan pronto le envían los documentos, o le envían parte de los documentos, pues ella, para hacerlo corto, ¿verdad?, ella pide, pues déjame reunirme con los abogados, pero antes de poder hacer una decisión, ya el disco se había publicado con la frase Bad Bunny Baby. El problema, y eso es lo que causa, ¿verdad?, aquí quizás el antagonismo, es que hubo una negociación, o trataron de hacer una negociación, y ella, tan pronto pide información, que se la van a dar, ya el disco iba a salir al otro día, y sin haberse lo dicho a ella, sin haberse lo dicho a nadie, o sea, que en realidad, ese es el malestar. Inicialmente era para una primera canción, que se llama Pati. Correcto, y ese es otro de los elementos, ¿verdad?, que se plantean en la reclamación, y es que, inicialmente, cuando la contactan, le dicen, es para utilizarlo en esta canción, inclusive, Carly, pues dice, pues, ¿cuál es la canción?, etc., y se están teniendo unas conversaciones por el paso de dos días, pero, como bien señala el licenciado Marzach, cuando recibió los documentos, se percata entonces que lo que se pretendía era algo más extenso de lo que originalmente le habían representado que iba a ser, porque pretendían utilizarlo para otras cosas. En ningún momento, durante esas conversaciones, Carly tenía conocimiento de que el disco ya estaba grabado y que iba a salir, porque tampoco fue información que le compartieron. Lo que sí es que en ese periodo, estamos hablando de escasamente, Fernández, tres días, en ese periodo, y mientras ella está solicitando información para orientarse correctamente, como es su perfecto derecho, cuando ella empezó a sentir que la estaban presionando indebidamente para que firmara, para que diera su consentimiento, ella, categóricamente, porque tenemos que decirlo, no existe ningún acuerdo por parte de ella de que dio autorización alguna, categóricamente dice, mira, si no tengo tiempo para evaluarlo con mis abogados, no tenemos ningún acuerdo. Y ya con conocimiento de que ella no estaba autorizando el uso de la frase con su voz al otro día, como quiere, independientemente, y obviando completamente lo que era su postura, pues salió el disco, que todos ya conocemos, con la frase, y fue utilizada posteriormente en los conciertos. Licenciado, ¿fueron el único acercamiento de parte de ellos? Bueno, el primer acercamiento fue de 2.000 dólares, y después hay un Exhibit 5 de la demanda, que por escrito le envían como, bueno, si quieres, pero hasta una oferta de ellos, si quieres hasta 20.000, o sea, que en realidad de lo que estábamos hablando era de que esto es lo que yo te voy a dar, y no tienen nada más que hacer aquí, y ese es el problema. ¿En algún momento, Carlis, pidió alguna cantidad? No, nunca. Ese es algo que está bien claro en la demanda, y está bien claro en los Exhibits, y en las comunicaciones que se añadieron a la demanda, que fueron las comunicaciones que tuvimos con RIMA. Todo lo contrario, ella pide como abogada, es que eso es algo que hay que resaltar. Ella es abogada, y ella dice, espérate, esto es algo que yo tengo que discutir con otra persona, con un abogado que conozca, así que yo voy y le dice, mire, mi abogado es Furano, vayan y hablen con él. Obviamente conmigo no se comunicaron, y al otro día sale el disco, con la voz de Carlis, y con la canción, ¿verdad? Con la canción en el disco, pero peor aún, vienen los conciertos. Ya saben de este problema. No solamente saben de este problema, es que nosotros, porque quiero dejar claro que una vez ocurrió eso, nosotros no cerramos las puertas, nosotros seguimos hablando con ellos, enviamos cartas, diciéndoles, mira, esta reclamación, de allá para acá, nada. Hubo una comunicación de una abogada de Florida, diciéndoles, no tienen caso, o no, gracias. Y entonces, nosotros seguimos comunicando con ellos, y con todo y eso, en el concierto, ¿qué utilizan? Bad Bunny Baby, sale tres veces. O sea, en la canción, y en la canción de Pati, y en otra parte más del concierto. Sí, correcto. Y es importante, ¿verdad? Porque yo sé que la gente va a tener distintas opiniones, ¿verdad? Con respecto a cuál es la motivación. Pero lo importante es, número uno, resaltar que no es ella quien propicia el pleito, en términos de que no es ella que hace un acercamiento para que le compensen por nada. Ellos son los que hacen el acercamiento, y cuando ellos lo hacen, pues ella legítimamente dice, déjame considerarlo. Pero se agrava, como dice el licenciado Omar Swatch, cuando entonces, ya con conocimiento ellos de que no cuentan con la autorización, lo utilizan. Entonces, sí, pues obviamente se configuran todos los elementos para que ella pueda legítimamente reclamar lo que le corresponde por ley. O sea, bajo las leyes de Puerto Rico que le cobijan, ella tiene derecho a, número uno, que tuvieran la autorización para utilizar su voz y su imagen, lo cual no tenían, y la usaron irrespectivo de. Así que, ¿verdad? Es en un periodo de tiempo bien corto, pero se dan todos esos elementos. Pero para nosotros es crucial que la gente entienda, ¿verdad? Y el tribunal en su momento lo aquilatará. Que esto no es una reclamación donde ella dice, pues, ahora voy a hacerme rica a cuenta de Bad Bunny, o voy a reclamar dinero, o yo soy la creadora de este concepto. No es sencillamente que cuando ellos le hacen el acercamiento, ella reconociendo que tiene un derecho, pues, quiere sencillamente tener todos los elementos de juicio para saber si en efecto los 2.000 o los 20.000 o lo que fueran eran una suma razonable. Pero esas conversaciones ellos las cerraron tan pronto como el día 5, que es el día antes de que salga el disco por la noche, cuando ella finalmente le dice, no tenemos ningún acuerdo todavía. Y, pues, obviamente, una vez ya sale el disco sin que se respetara su imagen, pues, no había otra alternativa que no era presentar la reclamación. Aunque, como menciona el licenciado Marshalls, nosotros sí hicimos acercamientos extrajudiciales para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Porque esto no es una situación que se comenzó, ni el acercamiento de Carlisa al licenciado Marshalls viene con la intención de demandar. Viene con la intención de asesórame con respecto a cómo se manejan estos asuntos de yo ceder o vender mi voz, mi imagen. La demanda es consecuencia de las actuaciones, tengo que así decirlo, de ellos mismos que provocaron que, pues, esas conversaciones no pudieran darse en un marco fuera del tribunal. Licenciado. Y con todo y eso, de nuevo, o sea, los conciertos son tres meses después de ese evento. Y con todo y eso utilizan con conocimiento de que ella no le había dado el consentimiento para el uso. Y eso, pues, eso de alguna manera crea molestia. Le quería preguntar, en la demanda de ustedes son varios montos, el reclamo. ¿Asciende a cuánto exactamente? Bueno, lo que pasa es que la reclamación principal es el derecho a imagen. Esa es la reclamación principal. Las demás reclamaciones se pueden, las puedes unir en daño, daño, o daño por daños morales a la propiedad intelectual, por la creación de ella de las frases. Lo que pasa es que hay otras reclamaciones que si se da la reclamación, por ejemplo, de daño, pues esas otras reclamaciones no son accesorias. No necesariamente tienen vida, sino que uno hace todas las reclamaciones que tenga. Y ellas mismas se van eliminándose, vamos a ponerlo de esa forma. Si la demanda, por el mínimo de las tres reclamaciones, estaríamos hablando de 15 millones. ¿Ustedes les sorprende que si fue una relación tan bonita cuando ellos comenzaron y que a pesar de que terminaron, pues, fue una relación bien especial para ellos? Tanto así que él hace una canción dedicada a ese año que se iban a casar, etc. ¿Le sorprende que él mismo no la haya llamado para hablarle de esto? Pues mira, una de las cosas que nosotros hemos discutido naturalmente es que nosotros no nos atrevemos a decir ni vamos a decir que como cuestión de hecho él conocía lo que estaba sucediendo o que él ha asumido X o Y postura con respecto a esto porque lo desconocemos. En muchos casos, como tú conoces, artistas que son bien exitosos, a veces tienen un grupo de trabajo que son quienes toman decisiones y a lo mejor y nosotros damos el beneficio de la duda que él no necesariamente conocía el detalle de lo que estaba sucediendo con esta situación con Carlis. Lo que sí te puedo decir es que no había ninguna animosidad, no la hay como cuestión de hecho. Pero de la misma manera tampoco había ninguna comunicación hace unos cuantos años ya tampoco. Cuando se da la conversación para la posibilidad de que ella le compren el tag, es a través de otra persona, es un tercero. O sea que él, yo no quiero decir que sabe, conoce, no conoce, que hay mala fe, que no lo sabemos. Pero ciertamente las conversaciones que se dieron con su entorno y con su equipo de trabajo resultaron en lo que estaba legado en la demanda. ¿Cuál es el estado de ánimo de sus representadas en este proceso y luego de que ya trasciende públicamente esta demanda y los comentarios en las redes? Pues hoy ha sido un día difícil. Naturalmente nosotros habíamos estado trabajando este asunto y preparándola y conversando sobre este particular, como está legado en la demanda, desde que ella se sintió, por así decirlo, traicionada cuando salió el disco al otro día después que ella había dicho que no daba su consentimiento. Ella ha estado buscando asistencia de un profesional de la salud. Hoy, pues es un día naturalmente difícil, pues la atención de la prensa, los comentarios en las redes, naturalmente va a haber gente que piense que ella, pues lo que tiene es una motivación económica y todas esas cosas minan, ¿verdad?, la sensibilidad y cómo ella se siente. Así que te puedo adelantar que las conversaciones que hemos tenido con ella, aunque ella sabía de antemano que esto era lo que iba a ocurrir, pues sigue siendo difícil, ¿verdad? Y hoy ha sido, pues naturalmente, un día difícil para ella en ese sentido, aunque ella está bien decidida y determinada de establecer su reclamación, porque legítimamente, pues tiene derecho a que se le compense adecuadamente. ¿La demanda está radicada? ¿Alguna probabilidad de que llegue a un acuerdo? Bueno, probabilidades siempre hay, o sea, nosotros no podemos cerrar esa puerta, esa puerta siempre va a estar abierta. Pero que no, ¿verdad?, que quede claro, que nosotros vemos los casos, nosotros no, esto no es para negociar. Si ellos quieren negociar, ellos saben el número de teléfono, ellos no nos pueden llamar y podemos comenzar de nuevo a negociar, como estuvieron haciéndolo del año pasado. Pero, o sea, nosotros lo que queremos es, primero, lo mejor para ella, y que en realidad los derechos de ella prevalezcan. Si de la misma manera, ¿verdad?, llegar a un acuerdo, contamos con esos dos criterios, pues fantástico, así será. Pero yo no quiero, yo quiero que la gente sepa que Carly es abogada, y Carly es una mujer muy valiente y una mujer muy inteligente, y eso pues lo que queremos que esté claro, que la motivación de ella no es ninguna venganza, no es ninguna motivación por nada que no sea de lo que ocurrió durante esos días en mayo. Y quien sea responsable de lo que ocurrió, pues, que se responsabilicen. Pero la realidad es que si eso no hubiese ocurrido, quizás aquí no hubiésemos estado. O sea, si no hubiese ocurrido eso que pasó en mayo, quizás aquí no estaríamos. Así que la realidad aquí es cómo la trataron, con lo que le dijeron, las insinuaciones y lo que le enviaron, porque te están enviando o la acuerde. Yo tengo el contrato, yo tengo el contrato. O sea, eso, esto, y con todo y eso, no, a ellas no daré consentimiento con todo y eso, sacan el disco, sacan su... ¿Con la voz? Y con la voz de ella, y para mí, de verdad, tres meses después, después que nosotros tratamos de la de enviarle cartas, saquen también en los conciertos. O sea, pues nada, eso tiene algún grado de molestia. ¿Ya ellos fueron emplazados? Sí, fueron emplazados. Todas las partes demandadas, hay cinco demandados, hay varias corporaciones y hay demandados en su carácter individual y ya todos fueron emplazados. Así que el término para que ellos presenten la alegación responsiva que vayan a presentar, pues ya está corriendo en el tribunal. ¿Y qué procede entonces? ¿30 días para contestar la demanda? Típicamente tienen 30 días, ¿verdad?, para contestar o radicar cualquier otro escrito que ellos entiendan, incluyendo quizás una extensión de un término para hacer alguna alegación, pero ese término ya está corriendo, el caso está debidamente asignado en el tribunal, y nada, estamos preparados para iniciar el proceso. Bueno, pues algo más que quieran añadir. No, darte las gracias. Gracias por la entrevista y porque en realidad, o sea, yo sé que las redes sociales, pero nosotros queremos dejar claro que no está representada, aquí la motivación no es otra que, en realidad, tener tranquilidad de que lo que ella hizo fue correcto. Y a la misma vez, eso tiene consecuencias. Y eso, por eso es que es la demanda, porque si no hubiésemos llegado a...